buenas tardes buenas tardes cómo andan mis amigos espartanos y espartanas de las máquinas de coser cómo les va me extrañaron no me extrañaron bueno no se perdieron de nada acá estamos por hacer alguna cosita esta tarde ya hice varias varias cosas pero bueno voy a empezar a voy a presupuestar esta y esta la voy a presupuestar y voy a presupuestar esa otra que está ahí abajo y después vamos a desarmar esta máquina todo eso vamos a hacer hoy papá y voy a presupuestar esta máquina que hace días que la tengo esa que está ahí bien acá tenemos esta moza estoy mirando el transporte esta pieza que está acá no sé si se llega a distinguir que tiene juego ahí tiene todo el transporte juego después tenemos juego en las cremalleras un poquito de juego acá así ya está bien pero ya esto es mucho tiene más de medio centímetro la barra de la aguja está bastante bien este y bueno eso sería lo más grave ya más o menos lo vi la tomamos mate la nota rara esta máquina vamos a ver la estoy observando vamos a mirar acá abajo bueno bueno, está flojo esto bueno, está flojo el impelente las cremalleras están más o menos tenemos que apretar esto acá abajo cambiar este galete de acá cambiar un rodillo que lleva acá atrás que es del transporte sacarle el juego este que tiene y ya estaría andando hay que hacer bastante así que bueno, esto ya está y mandaron esta otra como maltratan las máquinas bueno, hay que cambiar las cuchillas hay que reparar esta parte de acá que viene para acá arriba que no la tiene y bueno, no sé si la va a hacer este hombre porque yo se la reparo esta pieza se la hago se la he hecho varias veces y siempre la terminan rompiendo no la cuidan la verdad me gustaría que me diga que no la quiere hacer porque ya no me siento cómodo me la trae rota siempre siempre rota esa parte no me siento cómodo vamos a desarmar esta señora va a ser una máquina donante se ve esto tenemos el carril los tornillos de la chapa los tornillos de la tapa del carril tan feo pero por lo menos algo es algo el impelente hay cosas para sacar bueno vamos a echar aceite la idea es desarmar y no romper nada uno propone el día dispone la biela la barra del pie prensatela el regulador de tensión bueno acá lo que yo estoy viendo es que el eje quiere moverse la barra es lo que está clavado a ver si la puedo aflojar ahí lo calcé a ver si la puedo ahí aflojó bien ahí ahí la aflojé ahora le voy a pasar una lijita ahí a ver si puedo pero esta va a ser una máquina donante ya aflojó ya aflojó un poquito ya aflojó un poquito qué disparate ya aflojó un poquito esta máquina estaba re clavada ya aflojó un poquito hay que desarla que ya va a pasar más vamos a sacar el carril si puedo ahí aflojó un poquito ahí aflojó bueno se podría recuperar pero tengo creo que tres máquinas de aparar para para armar y para qué otra más prefiero desarmarla y venderla por partes voy a sacar el carril a ver si puedo estos tornillos son especiales como son un tornillo bueno los tornillos y este carril parece que es en el original y parece que es en el original no aflojaron bien sin mayores problemas bien los cuatro tornillos y ahora vamos a sacar el carril ven como está para la persona que se preguntaba que utilizaba yo para pulir uso cuando tengo que sacar óxido uso este cepillo de alambre este es más apropiado de trapo pero no saca el óxido como vean miren esto como está está feo 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 este y ahora le voy a pasar el cepillo de alambre para que vean como queda si bueno ven como quedó no quedó nuevo no quedó nuevo pero está utilizable no es el original este el que vino con la máquina no puede ser que sea el Singer pero no sé con este número no sé bueno ahora voy a sacar el impelente este me ha tomado un mate bueno este impelente que está acá arriba este que está acá arriba se ve bueno esto es el encargado de mover la lanzadera y subir y bajar los dientes así que hay que sacarlo esto tiene un perno ay casi me le rompo la pantalla al celular oh platales de salir de esta pantalla bueno a ver tiene juego esto bueno vamos a ver como lo saco está feo esto para sacarlo vamos a ver como hago para sacar esto bueno voy a ver si puedo sacar esta es una 18-2 es esta máquina bueno a ver si se llega a ver ven este pinito que está acá este es un perno que atraviesa al lado del eje yo en otras situaciones le doy un golpe de acá así parto el perno y saco el eje pero voy a intentar hacerlo bien voy a intentar hacerlo como corresponde ¿por qué? porque ese perno va a estar difícil para sacar y de la otra manera yo le parto el perno después desocupo el orificio que queda ocupado por el perno y ya está pongo pausa y ahora seguimos bueno voy a agarrar esto y le voy a dar un golpe de arriba fue fue me crucé con un mate ya movió eso se ve que no hace mucho que esta máquina está abandonada se ve que no bueno ahora voy a buscar un perno para pegarle ahí ahí tengo a ver si logran ver ven que ya bajó ahora con esto ahí fue lo ven ahí abajo lo ven acá bueno ahora lo agarro con una pinza tengo que meter la pinza por acá no tengo más remedio y acá está el perno acá le acabamos de sacar la muela bueno una vez hecho eso ponemos que esta pieza este balancín quede en línea como para pegarle acá yo ahora le voy a pegar al eje de acá ahí fue y acá tenemos este otro eje que es este es el que levanta los dientes ahora lo vamos a pulir y lo vamos a ver bien y tenemos esto es difícil que que se necesite esta pieza que va acá en la punta pero se guarda todo y lo que se gasta muchas veces es esta voy a pasar en la piedra en el cepillo bueno esta partuberancia está penita tiene una marquita esto está como nuevo está bien esto va a andar bien no tiene mayores problemas creo que se nota ahí que se logra distinguir una pequeña marquita pero esto va a andar bien ahora tenemos que sacar el que mueve los dientes si señor no es correcto hacerlo así pero no puedo hacerlo de otra manera si quiero que más o menos se vea bien hay que aflojar este tornillo y este otro que está acá que está partida la cabeza pero el más importante es este porque tiene un orificio donde en el eje que entra este tornillo pero antes que eso voy a sacar esta tuerca esta tuerca que está acá creo que es una llave 11 si no recuerdo mal llave 11 uy ya aflojó tengo otra más de esta para desarmar pero es rara vi muy pocas en mi vida de esas máquinas bueno aflojé eso ahora voy a aflojar esto este grandote y no me voy a conformar con aflojarlo solo lo voy a sacar para que vean que tiene una punta ven que tiene una punta esa punta entra en un orificio que tiene la pieza ahí el eje que ahora le voy a mostrar bueno voy a ver si puedo mover esto aunque sea un poquito porque está partido el tornillo bueno no sé si habrá movido y ahora le tengo que pegar de acá con un fierro para sacar esto que está acá que es el que mueve los dientes vamos a ver con que le damos y vamos a ver con que le damos si le puedo dar con esto lo calzo ahí y le doy hay que tener cuidado mirar como está saliendo bien ahí salió ahí viene ahora voy a explicar por qué hay que tener cuidado ya que estoy acá voy a aflojar este tornillo no no lo voy a aflojar no lo voy a aflojar vamos a sacar esta pieza bueno acá está la pieza y ven que tiene un orificio donde entra esto y con lo que hay que tener cuidado esta otra pieza es la que calza acá es la que sube y baja los dientes la levanta esta es excéntrico sube y baja los dientes entonces donde se gasta esto se gasta acá no sé si logran ver que tiene un rebaje ahí eso lo hizo el mismo tiempo se gasta ahí y también se gasta acá se gasta así y se achica la puntada esto venía como repuesto ahora no sé si habrá está bastante bien esto está bastante bien o sea que esto va a quedar para para máquina donante hay que tener cuidado cuando se saca esto cuando se saca esta pieza si la van a sacar con el carril puesto obviamente para sacar esto tienen que haber sacado esto porque esto entra acá para sacar esta pieza tienen que haber sacado esto y cuando lo saquen saquen el diente y si pueden saquen esto para arriba porque si tiene el carril puesto y esto está puesto es muy probable que se tranque y se parta acá atrás es preferible sacar el carril y hacerlo tranquilo y evitar una rotura de este tipo ¿no? sí señor bueno vamos a seguir desarmando voy a sacar voy a limpiar un poco las manos bueno 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 buenísimo voy a sacar el regulador de puntada que es igual que la 3115 es igual que la 3115 el regulador de puntada ya mostré como se saca y vamos de vuelta hay que sacar el tornillo y hay que tomarse un mate si no te tomas un mate no sale y acá estoy bobeando ese ya lo hubiese desarmado toda esta máquina no está tan difícil para desarmar pensé que iba a estar peor pero no bueno hay que sacar el tornillo acá y ahora hay que observar de qué manera ponemos el regulador ahí está ahí salió y ahora vamos a tener acceso que no se va a ver al tornillo que está ahí adentro acá adentro hay un tornillo que no lo vamos a ver con un buen destornillador recuerdan lo que hicimos con un buen destornillador nos afirmamos entramos por acá bueno este voy a sacar esta otra pieza y el regulador porque la voy a parar sobre este lado de la máquina y tengo que sacar todo eso para no romper nada y después sacar el regulador de puntada la tapa la palanca la palanca esta del tirahilo sirve la de máquina familiar es un poco distinta pero sirve la de máquina 15-30 para el que se pregunta y que se hace preguntas ahí tiene bueno bueno ahora viene la parte en que nos afirmamos ahí aprieto bueno pinza morsa y hay que hacerlo yo no sé si se ve o no se ve no tengo idea yo quiero sacar yo quiero sacar esto lo que cuesta lo que cuesta ganar 5000 dólares por día a ver si aflojó o no no, no aflojó no aflojó estamos de vuelta abajo vamos a pinza morsa vamos a apretar un poco vamos a aflojar ahora sí ahora sí ahora sí no hay duro no hay duro que no se ablande dicen la parte de sacar el regulador de puntada es como igual a la 3115 es diferente la pieza la pieza de 3115 es un poquito más elaborada pero ya está bueno acá lo tienen acá tienen el tornillo ven los desgastes que tiene esto acá mirá vos logran distinguir el desgaste yo les puedo garantizar que acá está desparejo está hundido me creen estos desgastes se genera de tanto transportar la máquina bueno ahora voy a sacar el balancín primero voy a sacarla voy a aflojar la tuerca del balancín que está acá creo que es una llave 13, 14 14 si ahí aflojó y después esto esto es un perno largo que atraviesa todo el balancín bueno tengo toda esta máquina desarmada para vender que precise algo y tengo lanzaderas nuevas y tengo carril nuevo y tengo tengo si precisan tengo ven es todo un perno que atraviesa todo el balancín bueno voy a aflojar la biela acá abajo con este no voy a poder con este se accede se accede por arriba está bien a veces es fácil y a veces no me ha pasado que he tenido que calentarlas con la autógena porque no no las puedo aflojar hasta calentar los tornillos digo uno está afuera y ahora el otro bueno pongo pausa y seguimos bueno no pude sacar la biela le puse ahí afloja todo y lo estoy dejando a ver qué pasa voy a sacar la barra a la aguja que está floja ahí va ahí va hay que sacarla está muy oxidada vamos a ver con que le pego vamos a ver ahí ya salió está entregada ya está entregada barra barra de la aguja el muñón que aprieta la barra de la aguja el tornillo que aprieta el pie prensatela bueno en este caso pie de ruedita viene duro duro viene duro el hombre esto sirve el de la negrita también es el mismo pase no es tan largo no es tan largo como este pero es el mismo pase que la negrita bueno acá tenemos dos tornillos que hay que aflojarlo uno dos que saca el resorte parece que no y hay que a ver si podemos sacar esta pieza no tenemos más remedio que darle un golpe y más o menos uno va viendo cuando le va pegando como tiene que pegarle para no romper igual igual podés romper no te garantiza que que tengas un poco de tacto al pegarle que no vayas a romper nada resorte resorte bueno se supone que ya está barra prensatelas o del pie rodista el soporte que levanta el pie la palanca del pie la que levanta el pie tengo este no sé cómo llamarlo esta pieza la voy a sacar también ahora voy a sacar los son como unos casquillitos que tiene todas estas cosas se pueden llegar a previsar y no va a faltar quien me diga ¿me la armás? si te la armo no hay problema te la armo toda eso sí 50% por adelantado porque ya la desarmé ese a la flauta esa está dura y ya está casi toda desarmada voy a sacar esto que esto tiene un perno que va de lado a lado bueno creo que el perno va de este lado para allá bueno me falta eso ya la doy por terminada vimos cómo la desarmamos me falta sacar la biela esta que la dejé con un tornillito ahí a media campana ya sacamos todo acá nos quedó el balancín agarrado la biela que la voy a dejar todo junto y bueno ya la saqué la biela lo que quería mostrarles es que de un lado tienen marcas porque no se puede poner al revés si la ponemos al revés se tranca la máquina tiene una posición que está marcada por una marquita un puntito una raya o algo así ya le saqué la biela acá está el balancín y ahora voy por esta otra pieza después al último voy a sacar el volante que lo voy a guardar porque es un volante pesado bueno va para ahí bueno creo que se ve acá acá tiene un perno ah mirá ahí fue acá salió acá está el perno bueno ahora hay que sacar esto si bueno vamos a sacar voy a ver si voy a tener que usar el extrator si voy a tener que usar el extrator si señor bueno vamos a sacar eso que me interesa sacarlo bueno acá salió esto me interesaba tenerlo y ahora tengo puedo sacar el cigüeñal el eje principal hacia el lado del volante no sé si lo voy a sacar pero ya la tenemos toda desarmada bueno ahora sí me voy no les molesto más hasta luego chau 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 chau